Podcast. Habla un artista. En este episodio, la artista Lisbina Becerra, desde San Agustín, Huila, Colombia. Hola, en este nuevo episodio de Habla un artista, nos encontramos con la artista y artesana Lisbina Becerra, desde San Agustín, Huila. ¿Correcto? Sí. Señora Lisbina, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Pues tuve la oportunidad de ver alguno de tus trabajos durante una de las ferias en Bogotá. Y pues me gustaría que nos contaras un poco más cómo es este arte de sacar fibras a base de plátano. Bueno, del tallo de plátano, después de que hemos hecho la cosecha, ya se ha cosechado el plátano, entonces nosotros aprovechamos el pseudo tallo. Desde el tallo sacamos las almas y sacamos la fibra. Disculpa un momento. Entonces, digamos, este es el tallo de plátano. Entonces, aquí es donde se miran los filamentos. Sí. Es del tallo que se sale la fibra. Sale, sale, sale. Ok. Y luego ustedes hacen que lo enhebran, porque al fondo veo como unos conos con colores. Luego, entonces hacemos, o sea, peinamos estos filamentos y hacemos las telas que son súper finas y delgadas, que es lo más fino que sacamos. Mira, voy a mirar esta. Oh, wow. Una de las fibras más finas, similar. Qué lindo. ¿Y cuánto tiempo les toma para sacar una, pues, esa, eso es como un tapete o una...? No, es para un centro de mesa. Es para un centro de mesa. Entonces, esta pieza nos lleva una semana en elaboración, o sea, sacándola, lavándola, secándola y alistándola para el urdimbre. Bien. Entonces, esto lo hacemos en estos telares de acá que hay al fondo. En este telar hacemos estas telas. Sí. Bueno, luego nos queda un poco de fibra de haber sacado estas telas. Entonces, hacemos el hilado con cual trabajamos el crochet. Entonces, hacemos el crochet, sacamos el hilo para el crochet, para hacer nuestras mochilas. Y individuales, cojines, telas gruesas para hacer muebles, que se utilizan para hacer muebles también. Y para hacer manteles y diversidad de productos. Guau, o sea, de eso hay una gran variedad de cosas que se pueden elaborar con la fibra de plátano. Y, pues, muchas veces no uno, uno que puede pasar por el campo, uno dirá, eso es basura. O sirve simplemente como abono para nuevos plátanos. No, de esas sacamos hasta el abono para, nosotros hacemos el, bueno, después de sacar la fibra, después de todos los residuos que nos quedan, o sea, de la celulosa, hacemos el abono para las mismas plantaciones. Y también sacamos el empaque para nuestros productos. O sea, hacemos el papel de plátano. Entonces, o sea, todo, o sea, nosotros lo utilizamos todo. Todo es reutilizable, qué bueno. Acá pueden mirar los individuales. El hueso. Esta es en fibra hilada. Y esta es en fibra suelta. En los puros filamentos, sin hilar. Guau. Qué bonito. Y, bueno, y la señora Lisbina, ¿cómo empezaste en esta línea artesanal? ¿Viene de familia? ¿O cómo fue ese inicio para producir productos tan hermosos? Bueno, nosotros, le comento que mi familia viene de la parte del Cauca. Entonces, somos la cuarta generación de tejedores. Mi bisabuelita empezó a trabajar con la lana de ovejo. Ella tenía muchos ovejos y hacía sus cobijas, hacía guanas y hacía muchas cosas de lana de ovejo. O sea, en la parte del tejido. Luego, se vienen para acá a Huila. Entonces, acá no había muchos ovejos. Entonces, porque esto puedo salir de allá del Cauca porque fue la situación también de problemas y todo. Entonces, se vinieron para acá. Se vinieron por la laguna de la Magdalena. Entonces, ellos llegaron aquí a San Agustín. Se radicaron acá. Entonces, acá hay una oportunidad de sacar el fique. O sea, mi tía es la primera persona que saca la tela en este tejido. Lo saca en fique. Esa fue la primera materia prima que ellas empezaron a desarrollar acá. Entonces, ellos hacían los morrales para el mercado, para hacer el mercado, para los chicos que iban a estudiar, para que llegaran los cuadernos. O no los cuadernos, sino las tablas que decían que era para estudiar. Y ellos llevaban eso. Y para hacer el mercado también. Entonces, ellos vivían siempre de esa artesanía, de vender los morrales. Y luego ya empezaron a hacer los individuales y todo. Entonces, con el tiempo, mi mamá, ella siempre era curiosa de estar sacando cosas, de hacer cosas nuevas. Ella siempre quería hacer cosas nuevas. Entonces, ellas ahí es donde intuye que el canal del plátano, porque cuando iba a cortar sus plátanos, pues notó que las daba fibra. Entonces, se le ocurre sacar la misma, como sacaban el fique, sacar la fibra del plátano. Entonces, ahí es donde pone los canales y empieza a raspar y ahí sale la fibra. Entonces, se dio cuenta que era una fibra brillante, resistente y muy bonita para trabajar. Claro, definitivamente. Y pues, realmente es darle un segundo uso a algo que ya dio alimento, pero muchas veces no se botaba, ¿no? Sí, claro, sí. Qué bonito. Y bueno, o sea, que ya tú fuiste aprendiendo, viendo a tus tías, a tu mamá, ir trabajando y tú seguiste por la línea. De los nueve años, bueno, yo, o sea, mi mamá, nosotros estudiamos en una habilidad que se llama Ovaldo. Está ahí cerca, porque nosotros nacimos ahí en el estrecho del Magdalena, es un sitio muy reconocido. Entonces, como a dos cuadras del estrecho del Magdalena está nuestra casa. Entonces, vivió mi mamá, es donde nace la idea de la fibra. Entonces, cuando yo miraba a mi mamá, ella vendía sus productos, o sea, a ver un poquito los turistas que iban, pero ella empezó a vender sus productos así, y a la gente de acá, del pueblo. Porque los turistas, en ese momento no había muchos turistas en el pueblo, empezó a comprarle los bolsos, los morrales, que pues eran buenos. Entonces, cuando yo ya, yo nazco, yo, entonces ya a los nueve años a mí me da, o sea, como ese interés de aprender. Y empecé a hacer mochilas pequeñas, las vendía como a 50 pesos, me acuerdo. Yo tomo 50, o me daba 50, pues, no, dicho, eso era, para mí eso era grato, grato, o sea, yo dije, no, esto sirve para tener plata. Entonces, yo empecé a trabajar y desde los nueve años estoy trabajando. Wow, pero, o sea, que ya tienes una experiencia, pues, de, la experiencia de la experiencia, ya es novedad, ya has hecho, no, productos nuevos. La universidad maternal que tengo. Así es. Y tú tratas de incorporar, en cuando, porque estoy viendo, por ejemplo, la mochila que tienes allá arriba, como, así como los jeroglíficos que se encuentran ahí en San Agustín, o las tallas que hay rupestres de la zona. Ah, sí, mi mamá tiene, por ejemplo, nosotros en el campo allá tenemos, ella plasmaba en sus telas, las malas estatuas en las telas, sino que no las trajimos, pero, pues, o sea, eso lo tenemos ahí. Por ejemplo, cuando visiten San Agustín, pueden ir a mirar todas esas piezas que ella dejó, que ha dejado muchas piezas, que no, no, las conservamos, esas las conservamos. Claro, o sea, ustedes tienen su propio museo. Sí, 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 vamos a, o sea, esa es la idea de hacer el propio museo con lo que ella nos dejó, con ese legado que nos dejó. Las primeras telas que ella hizo eran súper, súper finas, delgadas, y, pues, yo ahora tengo algo, una pieza que la tengo, que, pues, la tengo por ahí. Pero, pero mi mamá, ella sí tenía esas piezas plasmadas y la estatuaria en los animales que habían acá en la región, con ranas, flores, lo que se le ocurría, y lo grababa sobre la tela. Eso es, entonces, eso también me, eso es algo, eso es algo de sentimiento y que, por eso también no podemos dejar perder este legado que ella nos dejó. Claro, claro, ya de, pues, cuatro generaciones trabajando en eso, pues, obviamente, es algo muy bonito y que, pues, definitivamente hay que conservar. Y, y los hijos de la señora Lisbina, ¿también están involucrados en, en, en el, en este trabajo tan, tan lindo? Pues, hay una, la última chica que tengo es la que como que medio le interesa, porque nosotros, pues, gracias a Dios y a este trabajo ya son unas personas que son independientes, profesionales, hay uno que es un abogado, la otra es un profesora de idiomas, o sea, es, es. Se ha ido por carreras más, más normales, más, carreras profesionales. Pero hay otro, el mayor sí, se inclina como por la artesanía también, el primer hijo que tiene, sí, él también es, pero él es en la talla de piedra, el tejido muy poco, muchas veces se inclina por otra, por otra rama, pero sí, artesanales, sí. Claro, sí, porque yo recuerdo en algún momento que, Sí, porque yo, yo, yo fui hace muchos años al sector de San Agustín, pero ya hace por lo menos unos 20 años atrás, y veía también ese tema del, de la gente trabajando en piedra, también es muy bonito, y es algo que afortunadamente, pues, creo que aparte del, del, del gobierno, pues, ha hecho, ha tratado de acercar y, pues, brindarle más oportunidades a, en este caso, pues, a los artesanos de, de la región del Huila. Sí, eso sí es muy importante, que, que por fin se han dado cuenta de, 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 de que el artesano valemos, valemos lo que somos, y que nuestro arte vale. Claro, y, y, y la señora Lisbina, ¿hace cuánto está participando en las ferias que organiza, por ejemplo, esta entidad de Colombia, Expo Artesanías? Pues, de, que mi mamá ya falleció, eh, hemos venido siempre participando, hay una, que otra vez no hemos ido, pero, pues, siempre, siempre hemos participado, hemos tratado de participar en las ferias. Qué bueno, qué bueno. Y conozca nuestros padres. Sí, claro, porque eso les permite un, un acceso, pues, a cliente nacional, así como cliente internacional, que eso es muy, muy positivo. Sí, señor. Y, bueno, y la señora Lisbina, cuando ha ido a esas ferias, ¿tiene algún recuerdo o alguna anécdota, de pronto, de alguna persona que haya tenido un, un, qué, una reacción que no esperaba por alguno de sus productos? Pues, bueno, una vez pasó Alfredo Barraza, y se acercó ahí al, al Stani, y, y, y fue, y miró la fibra y la, la, la suavidad que tenía esa fibra, y, pues, le hice un vestido, un, dos, dos vestidos le hicimos a Alfredo Barraza. ¡Guau! Eso, eso, eso es, eso es muy, muy importante. Y, o sea, que quedó, encantado con un producto totalmente hecho por ustedes. Claro, totalmente natural, algo que no, también el medio ambiente, o sea, muy, muy, y, o sea, le gustó mucho la, 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 la pintura, la, el brillo, porque es una fibra brillante. Claro, y, y con la señora Lisbina, ¿cuántas personas más, eh, la apoyan ahí en su, en su taller, en su producción? Bueno, este es un taller pequeño en el momento, pero lo que hago yo es tratar de, porque, pues, como soy madre cabeza de familia, entonces es apoyar a las otras madres cabeza de familia para que vengan, aprendan, les enseño bien, y desde sus casas estén cuidando a sus hijos, también porque, pues, o sea, por experiencia propia, porque yo hubo un tiempo que me quise salir como de este rol de artesana, me metí en un salón de belleza, pero cuando nacen mis hijos yo veo la necesidad de volver otra vez a retomar, porque, la verdad, las madres cabezas de hogar deben estar en el hogar al cuidado de sus hijos para que ellos no se pierdan, porque si no, otra vida sería de mis hijos, porque no estaría pendiente de ellos. Entonces, las horas de que van al colegio, las, o sea, eso también me hizo, mi primer hijo, me hizo a que vuelva otra vez a tomar este oficio. Ese oficio, bueno, pero había que, había que experimentar cosas nuevas para decir, no, es, es, me quedo por este línea. Trabajar en un salón de belleza porque a mí me gusta, o sea, me gusta interactuar también con la gente, y entonces tenía ese salón, pero cuando ya llegan mis hijos yo dije, no, yo retomo, porque mi mamá nos dejó esto y esto es lo nuestro. Claro. Tenemos que continuar, y desde aquí entonces empecé, y gracias a Dios no tengo que lamentar que mis hijos hayan cogido un mal camino. Entonces, esto también ha ayudado a otras personas, a otras mujeres, madres cabezas de familia, que de tener su propio trabajo y alimentar al taller. Entonces, somos 47 personas, entre mujeres y hombres, porque los hombres también nos colaboran en el sacado, en sacar los tallos porque son, o sea, siempre pesados. Son pesados. Entonces, nos colaboran, sí. Sí, qué bonito. Y eso, bueno, cuando dices que cortan el tallo, ustedes tienen que esperar que se seque, ¿verdad? Antes de... No, 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 eso lo saca, cortó el plátano, y ya se corta el tallo, y ahí es donde ya empiezas a sacar las ajas y van a la tabla. Ah, ya. Van a la tabla, la tabla se raspa y salen los filamentos. Entonces, de ahí empezamos a lavarlo. Ah, tiene que salir fresco. Hay que inmunizarlo también para que no le vaya a caer, o sea, no tiene que tener nada de celulosa para que sea una fibra óptima y de buena calidad. Y de buena calidad. Bueno, wow, son cosas que uno va aprendiendo que ese proceso tiene su ciencia para que sea una tela, pues, de primera calidad. Sí, señor. Qué bueno. ¿Y cuál es la parte del proceso que más disfrutas hacer? ¿Es el del diseño o tejer? ¿Qué es lo que más tú dices, me encanta hacer, me puedo pasar todo el día haciendo esto? Bueno, cuando ya tengo el hilo ya listo para trabajar, cuando ya he pasado el proceso de sacado, lavado, bueno, ir al campo, todas las cosas. Cuando ya tengo el hilo listo, entonces ya es muy, muy, como te digo, o sea, es gratificante ya ver el hilo listo para tejer. Para poderlo trabajar. Para poderlo trabajar, qué bonito. Y también hay muchos diseños que son sacados también de la arqueología de acá. De San Agustín tenemos una parte de los petroglifos. Entonces, hemos sacado también esos diseños de allá para plasmarlo en nuestras mochitas, en nuestros bolsos. Muy bonito, muy bonita esa historia, señora Lisbina. Y a medida que ha pasado el tiempo, ¿cómo ha sido ese tema en las ventas? Ustedes ya venden, pues obviamente ustedes ya tienen muchos años de estar asistiendo a ferias y todo eso. ¿La gente los busca por redes sociales o se apoyan con puntos satelitales a nivel nacional o internacional? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues nosotros tenemos nuestras redes, tenemos también nuestro teléfono, tenemos un Instagram y WhatsApp y Facebook. Igualmente se va a colocar aquí al final de la conversación, del video, se van a colocar los accesos a redes sociales. Gracias. Bueno, señora Lisbina, yo tengo una pregunta porque pues hoy en día con todo este tema de la tecnología, no sé qué tanto la juventud allá donde está en San Agustín, los muchachos estén tan conectados con el celular o con los computadores. ¿Cuál es su mensaje hacia esas nuevas generaciones que se interesen por el arte y especialmente pues por la línea de productos que usted desarrolla? Bueno, esa parte yo de decirle a las nuevas generaciones es que tengan un poco más amor por lo natural, por las cosas naturales. O sea, eso es importante porque nosotros a veces contaminamos mucho el ambiente. Entonces es lo que no queremos, o sea, yo, por ejemplo, a mí hacer una bolsa o una mochila, yo digo, no, esto va a la tierra y es para su mismo abono, para su mismo abono. Yo creo que la tierra es feliz con un producto de estos que ya, cuando ya haya terminado, porque esto siempre dura, pero ya él ya se degrada y es abono para la misma tierra. Entonces no, 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 no contaminamos. Entonces que pongan mucho cuidado los jóvenes a aprender, porque yo, uy, ahora qué días estoy dictando cursos en las escuelas, porque me gusta que, y habían chicos, habían como cinco niños, esos no fueron todos los interesados, son muy pocos. Pero de esos, de esos cinco salieron como tres más o menos que, que realmente les miré como ese interés. Y un chico le dijo, ay, dijo, yo quiero hacerme un bolso para mi mamá, para que tenga el celular. Entonces me pareció tan bonito y se puso el esmero y lo hizo. Tengo videos de, del chico haciendo su, su propio morralito para que la mamá lleve el celular. Entonces eso es muy, muy gratificante para nosotros. Claro, claro. Y también, sí, y también en nuestro equipo, pues, le enseñamos a los chicos que están, por ejemplo, con lo de las drogas y todo, es incentivarnos para que vengan, para que vengan, porque han salido chicos. Entonces eso también es, a mí si algo me llevó a esta vida, es poder ayudar a las demás personas para que ojalá se salgan de esas cosas, porque a veces la gente es porque no tiene oficio, los chicos no tienen oficio, no tienen, o sea, entonces vengan, vengan, vamos a tejer, vamos a hacer algo. Entonces, vengan cogiendo ese amor a sacar todas esas, esas cosas de, porque ya no tienen tiempo para irse a coger fisios. Claro, definitivamente, eso está muy bonito. Y has pensado de pronto, o de pronto, en dar cursos en otras ciudades o algo, porque pues veo que te gusta mucho esa parte educativa también. Eso fue lo que mi mamá nos dijo al comienzo, dijo, mija, esto hay que, hay que transmitirlo. Ella hizo esas transmisiones, ella fue a Ecuador, a Panamá, a muchas regiones, una muchas regiones aquí en Colombia, fue al eje cafetero. Por allá hemos estado también dando, dando cursos, porque pues igual, uno no es eterno, hay que dejar que la gente también trabaje, aprenda. Entonces hemos sacado, por ejemplo, nosotros sacamos fibras vegetales, sacamos la piña, sacamos la sanseviera, sacamos varias, varios, desde todo lo que salga fibra lo sacamos. Entonces para ir teniendo, para ir innovando, pero innovando, sacando cosas nuevas para nuestro sustento también. Claro, claro, definitivamente, qué bonito, señora Lisbina. Bueno, señora Lisbina, ya como se nos está acabando el tiempo, agradezco mucho tu atención. No sé si quieras terminar con algún mensaje adicional para la audiencia, para que pues los visiten, les compren, no sé qué mensaje quieras brindarles a ellos. No, pues para la audiencia, invitarlos acá a la municipio de San Agustín, que pregunten por Libertejidos, porque Libertejidos está para rato. Entonces es que pregunten, que compren, que hemos dicho que lleven nuestros productos, porque no solo ayudan a esta unidad productiva, ayudan a muchos hogares, muchos hogares que se benefician de este hermoso arte. Así es, bueno, ya saben, por favor, cuando estén de vacaciones y se vayan a conocer el Estrecho del Magdalena, a unos pocos pasos se encuentra el taller de la señora Lisbina Libertejidos, en San Agustín, Huila, Colombia. Muchas gracias, señora Lisbina, por haber participado aquí y espero pues que nos podamos encontrar próximamente en alguna feria o me pueda dar un paseo por esta bella región del país. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Y no, si Ana, antes de irnos, pues quiero mostrarle la obra. Claro, qué bonita la obra. Uy, es grande. Sí, es tejida a un solo hilo. O sea, la tela está a un solo hilo y es con tintes vegetales. Entonces, acá está, este es de una escultura que hay entrando al parque arqueológico, al bosque. Ahí está. Y la tiene plasmada en la parte de atrás. Entonces, ahí está. Esta fue bordado hecho a mano, o sea, este es bordado a mano. Todo a mano. Y el color es con el nogal. O sea, son tintes vegetales. Y el color de la tela es índigo. Índigo. Y el significado es como un corazón, como con unas, como unos brazos. ¿Cuál es el significado de la pieza? No, no, porque yo sé que hay algunos significados que todavía no les han encontrado el, el qué, el significado. Eso se lo escribo porque, o sea, en el momento, o sea, no lo escribimos porque, o sea, me pareció hermoso y es como, es algo como que representa también acá a San Agustín. A la región, claro que sí. Bueno, señora Lisbina, muchas gracias por enseñarnos esa obra tan linda, esa obra maestra. Y bueno, nuevamente, todos totalmente invitados a San Agustín. Que visiten el local de la señora Lisbina y pues se lleven muchos productos a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.